Jornada intensa no sólo para los imputados, sino también para los familiares y medios de comunicación que esperaron durante todo el día noticias de Francisco Rodríguez. El alcalde de Ourense y uno de los principales imputados en la operación Pokémon prestó declaración durante más de tres horas. Muy tranquilo, muy coherente, con mucha claridad en todas las declaraciones. No se ha negado a contestar nada, ha contestado absolutamente a todo, con total coherencia y tranquilidad dentro de la situación, lógicamente. Tras su intervención permaneció aislado en una de las salas de los juzgados a la espera de que la jueza Pilar de Lara interrogase a los otros dos imputados llamados hoy a prestar declaración, el delegado del Grupo Vendex en Galicia, José María Tudor, y el responsable de la empresa en Ourense, Adrián Cordero. El día para muchos ya se presentaba largo. Pues muy cansados, afectados, dado ya el tiempo transcurrido y confiados en que todo se resuelva esta mañana. Preocupaba también el estado de salud del regidor socialista. Ayer sufrió un fuerte dolor de cabeza que obligó a una ambulancia a desplazarse hasta la comisaría de Pontevedra. De salud, hombre, cansado, lógicamente, pero bien, dentro de la situación de 48 horas incomunicado, pues bien, bien. El caso está todavía bajo secreto de sumario. ¡Gracias!